En los últimos tiempos, el sector industrial ganó terreno como destino de los créditos otorgados por cooperativas, así nos informa el presidente del INCOP. En micro, pequeña y mediana empresa, se nota allí el apoyo al microempresario que está teniendo el sector de cooperativas, pues eso habría que ir viendo cuál es el comportamiento desde el punto de vista de morosidad para seguir incentivando eso.